Esto marca nuestra tradición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oigan población estamos aquí en Muchitlan Guerrero ahorita ya vamos mezcal de maracuyá aquí ya nos dieron un rico mezcalito de maracuyá pues bueno, hoy estamos viendo esta fiesta en grande fiesta aquí en Mochicleca, la fiesta de Mochitlán estamos aquí pues desde el día de ayer que estuvimos en el paseo del toro, hoy estamos en cruce del tesoro y hoy por la madrugada en la escayotile también estuvimos ahorita en el paseo del arco y del petante pues esto fue lo que se vivió en este día aquí en Mochitlán, guerrero viviendo las tradiciones y en claro una buena copita de mezcal tradicional de aquí de Mochitlán vámonos, este fue el video que tuvimos para todos ustedes de aquí, de guerrero, esta tradición los saludo, mucho gusto, Alexis García